Hola Mírame po Mírame po Ya ¿Cómo te llamáis? No tengo nombre ¿Cómo te llamáis? No tengo nombre ¿Cómo te llamáis? Si tenéis nombre ¿Te llamáis Rafael? Me llamo Rafael Araneda Ok ¿Y de qué? ¿De qué es tu ocupación? Soy un estudiante Eric Gay Un universitario Eric Gay, Eric Gay, ¿cierto? Mírame No, mira, yo sí Ya ¿Ya? ¿Pero sabéis lo que dices? Y uno de restos y mira Raza Uco No entiendo A la vez Me gustaba ya pasado uno, en verdad Sí Y cuéntame de tu vida ¿Cuántos años tienes? 14 Awww, cosita ¿Y estoy enamorado de algún niño? Niña No Niña No ¿Y vos? ¿De alguna niña o niña? O sea, niña o niño De nadie Eh Ok La weá desvía Sí Y... No sé, pues Dime algo He preocupado Compra de moto con huesifos Con moto con huesifos ¿La llevas a weá? Ya, yo te grabo, tío Ahora bailando el baile de la botella ¿Una botella? ¿Dónde quedó mi botella? No, no, me da vergüenza ¿Baila así o nomás? ¿Poner el baile de la botella? ¿Se imagina? ¿El baile de la botella? No, acuerdo El baile de la botella Calma, hoy viene el zoom Ah, no, es que tienes que ponerse Antes de empezar a grabar Ah, qué paja Ya, cortemos Ya Ya, ya, chao Despídete con una linda sonrisa Y una mano así Ahora tú Ya Despídete con una linda sonrisa Y una mano así Por eso, por eso Por eso Por eso